qué tal bienvenidos al canal una vez más estamos acá en el del ring y vamos a comenzar el tercer viaje señores si termina la segunda vuelta así que es hora de empezar la tercera vuelta jamás pensé que iba a jugar tanto este el de enric pero lo retomé así que vamos con la tercera vuelta y se comenzó el tercer viaje pum quiere comenzar el tercer viaje sí señor si comienza el tercer viaje no puede regresar al mundo actual del viaje 2 quieres comenzar el viaje si me faltaron muchas cosas por hacer este viaje pero en este tercera vuelta pretendo terminarlo todo al 100 todos los jefes que me faltaron y sacar el final que me falta de completarlo al máximo ya que en esta segunda vuelta la verdad que traté solamente de terminarlo rápido porque no lo grabé todo pero esta tercera la vuelta la voy a grabar toda para subirla al canal ahí vamos una vez más la historia 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 lo 2 3 Ahora, la Reina Marica, la Eterna, no se encuentra en el lugar de encontrar, y en la noche de las nubes, Godwin la Golden, fue la primera que murió. Todas las nubes de la Reina Marica, todos los demigodos, aclararon las nubes del reino de la Elden Ring. Todas las nubes de la Sra. La fuerza de la fuerza Trigó la desfile Una guerra De la cual no hay luchador Una guerra Una guerra Leading a abandonment Por la gran voluntad Oh Arriba ahora Vos muertos Vos muertos Que todavía vive El llamado De la gracia perdida Nosotros todos Que tanto subirá la dificultad En la tercera vuelta ¿Qué tanto subirá la dificultad Horaloo Chieftain No the Badlands The ever brilliant The gold mask Fear The deathbed Compagnion The loathsome Dunster What are we doing? And Sir Gideon Ofnir The all-knowing What are we doing? And one other Whom Grace This would again Bless Ahí está mi personaje Levántate A tarnished Of no renown Isnado sin nombre Ahí está mi papu Cross the fog To the lands between O the Elden Ring Stand before the Elden Ring Y convertido en el señor de Elden Y convertido en el señor de Elden Y convertido en el señor de Elden Ya Esperamos la intro del juego Buenísimo como siempre Estamos acá ¿Está en la iglesia? Si Es una iglesia Si me acordé Estamos acá Hay una muchacha De momento no se puede hacer nada Ya Veamos ¡Vamos a protegerse de ese modo! Yeah! A ver Investigamos un poco Capilla de la premonición Ya Investigamos un poco la zona No, creo que de primera no hay nada Creo que de primera me caigo en ese lugar Si no me equivoco Está cerrada No sé si acá te caí Si parece que sí O no No, vamos a caer acá La bajada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Después se puede volver Eso sí Después se puede volver Y hay un par de objetos que se pueden tomar de acá Pero creo que ahora Simplemente tenemos que avanzar Para darle inicio al juego Creo Cuidado Creo que sí Pero echame un ajito antes de De partir No, viste si creo que es Este va a volver A buscar los ítems Ya, vámonos Aquí nos sale un jefe Que Nos derrota No sé si lo puedo matar Creo que sí Creo que lo puedo matar A ver A ver A ver si aparece Me lo he hecho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Uh! Uh! Casi lo bate Un solo combo Casi lo bate Me dio la espada recta Decorativa Cubo dorado con emblema de bestia Jajaja Lo mate La primera vez que uno juega Siempre te mata Ya Matamos a nuestro primer voz Nuestro primer jefe Eliminado Vámonos de aquí ¿Estamos bien entonces? Ya, aquí tenemos que Quiero que quiera Creo que haciera Creo que haciera Creo que haciera el ayunto Vámonos de aquí Sí Sí Ahora sí verá Óy, la verdad Sí Ahora llegamos Ya, ahora llegamos Uy, me sorprende el lo matado Jajaja es el jefe eso quiere decir que el personaje tiene bastante poder porque creo que si te mata igual llega de todas formas acá si no me equivoco era una u otra tiro al blanco no te preocupes Torrent la fortuna está a su lado lo encontramos aquí, después de todo torrente uno de su tipo está seguro de buscar el reino de la Orden Dorada incluso si viola la Orden Dorada la Orden Dorada verdad que el último personaje que matamos es de la Orden Dorada era Radagon el Radagon de la Orden Dorada me podría cambiar la skin la armadura lo fuera esta partida con una amadura diferente tu 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 ya hemos llegado hemos llegado hemos llegado, hemos llegado ya creo que este capítulo lo voy a jugar hasta llegar al primer jefe que es como un hombre lodo que es como el primer jefe que.. Nos encontramos, a ver Que no está muy lejos Ya Sí, creo que vamos a hacer Esto va a terminar en ese momento Que está saliendo de acá Y ya después vamos a ir explorando De a poquito Todo lo que es Un valle Voy a tratar de que los capítulos Que vayan directos al gran Que vayan directos al grano Y que no perdamos mucho tiempo De hecho abajo creo que te enseñan El tutorial Esta parte igual la voy a hacer pero no en este capítulo De hecho la puedo desbloquear Ahora creo que me quedan allá Pero la voy a hacer En el siguiente capítulo Porque Hay un lugar donde quiero ir después Ya, llegamos a la superficie O podría ir a hacer Es que para qué voy a hacer el tutorial Si ya lo he hecho No, no tiene sentido No tiene sentido bajar ahí No tiene sentido Llegamos acá Vale, vamos No tiene sentido hacer el tutorial Si ya no lo sé Ya, llegamos Vimgrave O podría matar A ese loco Ojalá Está el caballo Caballero Gran pérdida descubierta ¿Cómo se llama este? Espera, déjame descansar Acá Esperar frasco Al momento no tengo nada Al momento ni siquiera puedo subir niveles Así que ¿Cómo se llama? Oh, sí Es morir en la oscuridad Es morir en la oscuridad Ya Dejémoslo hasta ahí nomás Espera, ¿qué tengo para pelear acá? ¿Podría intentar matar a este loco? A ese caballero Nada más si lo puedo hacer a la primera Si no No nos procuramos Yo creo que sí Creo que lo puedo matar Vamos, vamos, dale Oh, sí Ahí si No le llevo Ahora si Me esta fallando He eliminado a la barra dorada Empezamos bien, pensé que me iba a costar más Perfecto, vamos a ir a la iglesia ¿Qué hay acá? Por una dorada La iglesia es de L.E. La señora Hablemos con el mercader Hello No Puedes verlo Pero también puedo ver Que no eres después de mi nariz Entonces, ¿por qué no comprar un pequeño Siam Kale? Soy Kale Veamos que tiene Veamos que tiene Que me pueda servir de nuevo acá No puedo ganar Es que no lo tengo Tres cosas Así tengo Lo vemos después Vale Y acá Piedra de herrería Ya, vamos aquí Vamos a una Voy a subir Voy a subir lo que es Netamente importante Vivo que acá era Cueva de la arboleda Cueva de la arboleda La verdad Lo uso más que nada Como distracción Las invocaciones Yo las uso más que nada De distracción De distracción Siempre hay lo que es más fuerte De toda la manada Siempre hay uno que tiene Vale Vale Luna Miedra Ya, vale Creo que acá era Sí, acá hay otro Lo siento, lobito Acá está el El enemigo que les decía Veamos si lo puedo mandar a la arboleda Con mi fuerza Con mi fuerza Ahí está, ahora está Toh Toh Jajajajajaja No, bro Un segundo El mal draco de fuego Excelente Excelente Qué más ahí Nada más Creo que nada más Ya Hasta acá vamos a ver este capítulo En el próximo vamos a hacer un Un par de lugares que están cerca de acá Pero Va a empezar La tercera vuelta Empezamos Reven Matamos a tres jefes Así que Vamos bien encaminados Te me cuidan Nos vamos a ver en un próximo video para el canal Chao pescado La tercera vuelta Gracias.